No puedo terminar este maravilloso día sin probar los chorizos más famosos de Caicedonia. Son chorizos asados al carbón y elaborados con carne de primera calidad. Su principal atractivo es su tamaño, olor y un sabor que se destaca por estar acompañado de una preparación con especias nativas. El famoso chorizo lo acompañamos con la tradicional arepa de maíz, unas rodajas de limón y salsas. Mi primera impresión es de una gran satisfacción. Tiene un sábado crujiente y está al punto exacto de sal. Su propietario es el negro, como cariñosamente lo llaman todos sus amigos. Es una gran persona que en todo momento está de buen humor. Ver que al atardecer junto a la iglesia del Carmen y el parque principal, mientras se saborea este manjar, es un predilecto exquisito de la gastronomía del pueblo. Mañana tengo que madrugar a conocer un café elaborado 100% en Caicedonia, llamado Café de Origen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!